Muy buenos días queridos amigos, en el día de hoy voy a preparar donas fritas y los ingredientes que debemos tener son 500 gramos de harina de trigo 4.0, 50 gramos de manteca, 70 gramos de azúcar, 270 centímetros cúbicos de leche, 6 gramos de levadura en polvo, un huevo, un chorrito de vainillín, aceite para freír, cantidad necesaria, en un recipiente pongo la leche tibia y ahí seguidamente le vamos a poner la levadura y un poquito de azúcar, vamos a disolver bien la levadura con un poquito de leche, tenemos leche tibia, levadura y azúcar hasta el momento y ahora vamos a poner un poquito de vainillín, agrego harina, harina 4.0, voy a formar una masa, ponemos el huevo, a la masa podemos saborizar con ralladura de limón, de naranja, con anís como nosotros estamos acostumbrados nosotros los tucumanos a preparar los rosquetes con ralladura de limón y con anís. Anís en grano, formamos una masita y amasamos bien, estamos haciendo estas donas fritas para combatir el intenso frío que tenemos acá en Tucumán, bueno para las siestas tucumanas nosotros y acá de las siestas tucumanas va al mundo entero. Ahí armamos la masa, bien y debe quedar así, no durita, así miren, está armadita la masa, vamos a amasar un poquito, a la masa la bajamos a la mesada, presionamos un poco nomás con la mantequita, ponemos acá en el medio, lo vamos a cortar un poquito. Ahora vamos a empezar a amasar, a mover la masa, bien miren, de esta manera preparo la masa con la manteca, ahí vamos a empezar ya, para unirla a la manteca con la masa, ahí está la manteca miren. No la amaso mucho para que así no, no me pida mucha harina ni tampoco le agregue harina, solamente de esta manera se va a unir. Y que tal si estos días frescos nos ganamos, nos emprendemos a hacer donas, donas fritas, podemos vender por unidad, por docena, por media docena, la que pueda comprar el cliente. Se debemos adecuado a los bolsillos también, porque no todos van a poder comprar una docena. No hay tanta gente en nuestra familia, pues ese vos solo no vas a comprar una docena. Ah, y ahí sí voy a seguir así, miren, preparando la masa hasta que yo vea que no tiene manteca. Ya sabes que nosotros podemos, cualquier saboricente le pueden poner acá la masa, no, whisky, ron, y bueno, lo que a uno le simpatice le guste. Porque a alguno no le gusta el vainijil, y bueno, le gusta la amíbrida, nada, el limón o naranja, o lo que tengamos para saborizar la masa, que le va muy bien saborizar la masa. Pero como le decía, nosotros acá los tucumanos empleamos mucho el anís, el grano y la ralladura de limón o de naranja. Para hacer la masa del rosquete, el rosquete yo lo tengo también en mi canal, ¿no? Ahí pueden buscar la manera de hacer rosquete tucumano que lo hago yo. Este con manteca es, bueno, ya otra manera de hacer rosquete. Estos no se llaman donas, son donas fritas, estos ya son fritos. Después amasamos bien. El secreto de estas donas es amasar, como lo estoy haciendo yo, así como le pongo la manteca amasado. Esto lo debemos hacer como unos 10, 15 minutos y vamos a obtener una super masa. Y en los descansos y lo que tiene que estar, el aceite no caliente. Yo tengo una sartén ahí de, de, ese se llama losa me parece, material con lo que yo frito. No tiene que ser un aceite que burbuy, así como tipo milanesa ni nada. Es un aceite no caliente. Y además, estas donas tienen que llevar esta cantidad, la cantidad justa. Mirá como toma. No te va a agarrar mucho harina. No vas a agregar harina con esta forma que yo preparo la masa. Vale, también preparo la rosca navideña. Así preparo la masa. La medida justa le vamos a poner. Otro tips que le voy a dar. Esto medio kilo lleva 70 gramos de azúcar. Porque si le vamos a poner mucha azúcar, las donas se van a quemar por la excesiva cantidad de azúcar. Entonces le debemos poner 70 gramos por 500 gramos de harina. No debemos colocarle mucha cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque se van a arrebatar. Arrebatar quiere decir que se le va a quemar las donas y no se le va a adeudar. Por eso le debemos poner solo 70 gramos. Además, se va a compensar, se va a dar balance justo si le ponemos el azúcar, la bañamos en azúcar. Si le ponemos un glacé, ya se potencia más el dulce, el dulzor de las donas. Voy a amasar bien esta masita y lo voy a dejar descansar. Vamos a dejar descansar un poquito la masita. Reposada la masa, vamos a estirar o formar las pelotitas. Yo la hago 40 gramos. Voy a formar esta bolita. Vamos a formar una bolita y vamos a poner ahí que descansen. Y bueno, y así vamos a formar, así, así, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. O si no, la ponemos ahí y la hacemos, la hacemos, gira ahí nada más. Y ahí está la bolita. Y la vamos, me pone ahí que descansen. Se va la primera. En el norte traigo al alma esta alegre samba que canto aquí, para que bailen los tucumanos. ¿Qué más no sé qué dice? No, Marisa, que es tucumano, está en el santal, la canción del himno tucumano. Para del norte, sí, para las decimocas. Tenemos ya leudadas los pupitos, esto que hicimos, y lo tenemos, ponemos así, lo apretamos, y lo volvemos de nuevo. Descoloreamos acá la mesada, y lo volvemos a poner que se leude. Ya leudado, otra vez, lo ponemos en la mano, y le hacemos el orificio acá, ahí, eso ya leudamos. Este orificio, le hacemos, así le hacemos el orificio. Esta masa, estos procesos, se lo hace, la leudación son dos veces. Primero, para que cuando ustedes, primero, lo tenemos que hacer ahí, que se vuelva a leudar, y le hacemos el orificio. Tiene que ser dos leudados, ¿para qué? Para que el momento que quieramos freír, se quede leudado, no quede una, quede un súper esponja, que es obvio que va a quedar súper esponja, pero cuando usted lo levanta para llevarlo a freír, no se va a achatar, no se lo va a desinflar. En las rosquillas, con allí, la dona. La dona no se lo va a desinflar cuando usted lo lleve al sartén. Por eso tenemos que hacer dos leudados, porque estos leudados es muy importante. Este proceso, una pelotita, después lo aplastamos y queda así, vuelve a leudar y después armamos ya a la dona. Primero, hacemos la leudada, después que leude, que aplastarlo. Cuando esté aplastado, se va a volver a leudar y en este proceso, ya hacemos el orificio del centro. Esos son los procesos que son bien importantes, para que cuando vos lo llevas al sartén, no se aplaste, no se vaya leudado. Lo que le hace bien a la dona es el momento de leudar. Eso es importante. Todos estos procesos, los cuatro gestos, son importantes porque acá le hace el bollo. Acá se levanta, entonces vos lo aplastas acá y después lo tomas ahí ya, le haces el orificio que es este. Y no queda ya, no se desinfla con el bollo, lo llevas así en la manito para el sartén, ya no se desinfla. Porque ya ha tomado todo, ya ha ido, ya se fue leudando, leudando en distintos tiempos. Ya ha tenido su tiempo la masa de leudar. Lo que vos probaste, te guardas que yo he postrejado acá, va una dona y la levantas así. En el primer proceso, la que lleva para allá, para la sartén a freír, pum, se te baja todo. Te estira así como chicle. Y esto es importante, los sesos restos, para no fracasar con la dona. Ustedes también pueden hacer la masa, guardarla así en un papel film. Y un día para el otro, ese es el tiempo, y le pueden armar, dejar una hoja se leude y freír. A la masa esta para tonos. Se puede guardar en la heladera la masa, un día para el otro. Por ejemplo, lo hacemos a la noche, para el otro día, si queremos salir a vender, ya tiene la masa. Ya ganamos tiempo con la masa hecha. Sacamos, dejamos por una hora fuera de la heladera y después empiezan a armar. Encendemos la cocina, voy a poner mi sartén, voy a poner aceite, aceite de girasol. Vamos a poner lo suficiente y vamos a esperar a que se caliente, pero no burbujea esta mucho. Ahí, ya vamos a esperar con una masita. Mientras tanto voy a hacer mate cocido y otra voy a tomar la chocolatada para combinar con la dona. Ay, chocolatada, vamos a tomar. Está caliente, mira, ya cuando empieza así, ya vamos a seguir, pues está el mínimo la cocina. No, no es que está, mira, fuerte y nada, no, no. Ya has mirado, bajito, 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 mira, un poquito más calentito y ya no. Yo cuando hago con levadura esta en polvo, es una cosa. Y cuando la hago con la otra levadura, ya tenemos otros resultados. ¿La vemos flaquita? ¿Cuál le da? Pero ahora la vamos a poner ahí. Le ponemos las otritas. Ahí tienen que estar, tienen que darle lugar. Acá pueden fritarse entre 3 a 4, nada más. Muchas no, tampoco. Acá tengo un palito. Ahí la veo así, claro, así se las maneja esta donita. Ahí mira, así, así se las, ahí van. Que se están leudando ahí, se leudan, mira cómo se levantan. Así las voy removiendo. Las veis delgaditas, pero después, chao. Van tomando vuelo las tuchas. Pero si ustedes la quieren hacer más chiquitita, porque estas se hacen grandotas. ¿Vos ves que se hacen grandes? Pero si uno quiere más chiquita, se le puede hacer tamaño como uno quiere. Porque me parece que es tan gigante. Esos son los rosquetones de Tucumán, los chicos. Viste cómo va, así son ellos, van de a poquito, mira, mira, gritando. Ahí está, la gomita, se gritan de a mitad. Ahí te lo van, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va un poquito. Es la magia del, del calor, todo, ¿no? De a poquito se van a inflar. Suave es el fuego, no es fuego a todo trapo, igual a toda vez. Lo que acá se tiene que notar que está, ¿cómo se llama? Marroncito, pues el 5 tiene que dar a la vuelta, cuando se note el zapache marrón. Están lindas estas donas, están las tías donitas. Esto es que como el panadero, vos tenés que esperar que se eleve para que... Lleva su tiempo, su hora, para que se eleve el amasado. Y por esto, este va bajito, mirá, bajito nomás, no está caliente, muy caliente el aceite. Como si no se te arrebatan. Ahora sí que también hay que no conociste. Ahora también hay, las cuatro puntas, ¿no? Estas donas que yo las hice, estas de 40 gramos. A las donas tenemos que estar mirando, así no se pase el dorado. Además, debemos escurrir sobre una bandeja con papeles absorbente. Las frité durante dos minutos y medio por cada lado. Yo voy a pasarla a mi zona por chocolate blanco y negro. En otro video les enseño cómo decorarlos y ahí les daré consejos y tips a la hora de manipular el chocolate. Les cuento que en mi canal tengo la receta. Les cuento que en mi canal tengo la receta de cómo hacer rosquete y la receta de cómo hacer granas, caseras y simple. Queridos amigos, hasta aquí es el video de hoy. Y si Dios quiere, nos encontramos en el próximo video. Desde la ciudad histórica de los argentinos, Tucumán, les envío un cálido abrazo. ¡Que tengan una feliz tarde! ¡Chau!